Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario Presos trasladados se quedan sin juicios Hablamos de eso anteriormente con relación a este caso Que de alguna manera tenemos que comenzar a trabajar en el descongestionamiento de las cárceles Reconoce el liderazgo de Valdés Alviso y la revista Pine Finance Seleccionó por segunda ocasión a Héctor Valdés Alviso Como gobernador del año 2023 en América Latina Debido a su liderazgo y logros económicos Manuel Quirós gana el premio de periodismo 2024 El Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas Anunciaron la escogencia de Manuel Antonio Quirós Cepeda Como premio nacional de periodismo 2024 En la foto de portada está Ico Quien explora las cavernas del país y la miseria de los barrios Candidato a vicepresidente Estado de inanición y de autofagia haitiana de Fernando Ferran Los kamikazes dominicanos de Mario Holguín Y mejores salarios y nuevos empleos de Luis Miguel de Camps Son los artículos de opinión del periódico Listín Diario Esa es la portada del periódico Listín Diario Vamos a ver que tiene la portada del periódico hoy Gobierno presenta plan de seis años para proteger el medio ambiente Ahí está en la foto de portada precisamente el presidente de la república Luis Abinader junto a la vicepresidente Raquel Peña Los ministros Miguel Seara Hatton Lindbergh Cruz del Ministerio de Agricultura Paveliza Contreras Así como la señora Rosa Bonetti Y un representante de un organismo internacional Que en el lanzamiento del plan República Dominicana 30 por 30 Eso fue un tema presentado ayer en el Palacio Nacional Por el presidente de la república Ya en Alain Empieza su defensa este viernes de las graves acusaciones Que le hace el Ministerio Público Ya repetimos está en su fase final de este caso Ojalá que sí Indotel y la UAS firman acuerdos para provocar transformación digital en la universidad Ferran confía en que los haitianos puedan llegar a acuerdos entre sí Eso es en el caso de la crisis haitiana La OEA insta a países miembros a apoyar las fuerzas de seguridad de Haití También en fotos de portada está el ministro de la presidencia Joel Santos Dice que el gobierno ha entregado ya 90 mil títulos de propiedad Al proyecto de mayor impacto social de la República Dominicana Héctor Valdés Alviso otra vez gobernador del año en América Latina Manuel Quirós premio nacional de periodismo de 2024 Banco Popular premiado por la revista Global Finance También Pacheco, detectives de Estados Unidos Transbajan en crimen Y calor seguirá y caerán chubascos en ocho provincias Según la UNAMED Esos son los titulares del periódico Hoy vamos a ver que tiene el Caribe En el periódico el Caribe Zonas Francas, Codebe y Caracol Aportan 24 mil empresas en Haití En la foto de portada del periódico El Caribe En la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití Opera la empresa Codebe Con un total de 18 mil empleados Mientras que Caracol En la actualidad genera 6 mil plazas de trabajo Está ubicada entre las comunidades de Fort Liberté y Cabo Haitiano En estos lugares se trabaja con telas, cajas de cartón, hilos y plásticos Y además se beneficia por el uso de puertos dominicanos Y del transporte terrestre El dinámico contrasta con la violencia Principalmente en Puerto Príncipe PLD y Fuerza del Pueblo Endura disputa por el segundo lugar Llegar segundo tiene además La importancia de ser principal partido de la oposición Y las ventajas aparejadas a la segunda mayoría OEA llama a miembros a apoyar la policía de Haití Organismo dice un desmantelamiento de las bandas criminales y pandillas República Dominicana firma acuerdos para garantizar la llegada de turistas Coyado dice que se pretende atrapar 4,6 millones de turistas en 2024 Desde Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica Y Tobizono estamos en el tiempo de Luis Abinader Y Hotel Homs aumentará el turismo salud en Santiago Héctor Valdés Alvicio, gobernador del año de América Latina Ahí está la foto de portada precisamente de la revista Pan Finance Que destacó que entre todos sus iguales de la región Por su gestión en el Banco Central el año 2023 Esa es la portada del periódico El Caribe Veamos que tiene el periódico El Día En el periódico El Día precisamente la portada habla de Haití Se queda sin servicios básicos y sigue en un limbo La falta de agua, alimentos y seguridad sanitaria Comienza a agravar la situación en el pueblo aldeano Que comienza a agravar, yo creo que eso está agravándose hace mucho Sin recursos naturales no hay economía Así lo firmó el presidente Luis Abinader al presentar República Dominicana 30-30 O 30 por 30, turismo atrae inversiones de la Florida La cadena Carisma destinará 200 millones de dólares para un hotel en Punta Bergantín Y Joel Santos otra vez en portada del periódico El Día En el almuerzo del grupo Corripio El ministro de la presidencia plantea que con las iniciativas El gobierno busca un efecto multiplicador como parte de su estrategia Habla de los proyectos gubernamentales El metro de Villamella se expande a Punta Manuel Quiroz, premio nacional de periodismo Son los titulares del periódico El Día Veamos que tiene diario libre República Dominicana se encuentra entre las 25 economías emergentes Con mayor nivel de confianza De acuerdo al índice de inversión extranjera El país ocupa el puesto 24 detrás de Uruguay Es uno de los nueve países latinoamericanos en el listado La foto de portada habla del terremoto en Taiwán que deja nueve muertos Más de 5.400 partos de Haitiana en dos meses en el 2024 Respuesta a Amnistía Internacional Las Parras sigue estancada por la falta de recursos Esos son los titulares del periódico Diario Libre Veamos que tiene el periódico El Nuevo Diario En la portada del periódico El Nuevo Diario están los candidatos a diputados por Santiago Que confrontaron ayer en el debate del CODES sus propuestas legislativas Además Valdés Albizu es reconocido por segunda vez como gobernador del año en América Latina El titular principal habla del gobierno El gobierno que lanza plan de conservar y gestionar 30% de superficie terrestre y marina en República Dominicana También es portada en el periódico El Nuevo Diario Candidato a diputado del PRD en el Distrito Nacional Que asegura que el país debe abrirse al diálogo En Icauli de la Mota propone eliminar y unificar instituciones Reducir gasto público Y eligen a Manuel Quirós como premio nacional de periodismo 2024 Estos son los titulares del periódico El Nuevo Diario Vamos a ver que tienen entonces los digitales En el caso de los digitales 7Dias.com.de hoy Dice que en cuatro años el país duplicó el monto que paga solo por los intereses de la deuda pública Las bombas que extraen agua del río Masacre hacia Canal de la Vigía Tardaría más de un año para irrigar solo la tierra arrocera de Dajabón Roberto Ángel Salcedo reta a la oposición a que presente prueba de la compra de votos, cédulas y dirigentes Además, bueno, que si presenta prueba de la compra de dirigentes por parte del gobierno También tiene que presentar la prueba de la misma oposición Director de Migración República Dominicana califica de abusivo informe de amnistiente nacional Indica violaciones en deportaciones de extranjeros Y seguidores de Leonel se movilizan y enseñan a votar en las 34 estaciones del metro de Santo Domingo Esos son los titulares del periódico 7Dias.com.de hoy Veamos que tiene Proceso, en el caso que nos ocupa Proceso.com.de hoy Habla de que se incendiaron unos disfraces en el carnaval de Cabrales Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó ahí Luto a ropa, Congreso Nacional, muerte de familiares, se reúnen opositores políticos Juntas Central Electoral y partidos pasan revista al proceso de montaje de las elecciones de mayo New Amsterdam Pedernales se prepara para recibir el segundo crucero en Cabo Rojo Y María Teresa Cabrera advierte de alianzas rescate RD Y gobierno tienen vocación privatizadora Esos son los titulares del periódico Proceso Con ellos culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional Nos vamos a una pausa comercial Venimos con las internacionales